Seguimos en Infoandina TV, Miguel Sarabia y Liz Quiroz en la conducción y ahora vamos a hablar sobre jóvenes porque los jóvenes aquí en el Perú representan casi el 27% del total de la población nacional. Ellos que son más o menos unos 8 millones de personas tienen experiencias importantes que están desarrollando en el campo medioambiental, enfrentando el tema del cambio climático. Para conversar sobre ello estamos aquí con dos invitadas, ellas son María Fernanda Pineda Iriarte, ella es de Jóvenes Líderes por el Cambio Climático y también con Milagritos Honorio Paredes, ella es Coordinadora General de la Red de Voluntariado Ambiental Juvenil de Lima y Cayo. Bienvenidas a las dos. Gracias. Bienvenidas. Efectivamente somos un país joven. Liz explicaba, somos casi 8 millones de personas jóvenes en el país y quizás es redundante preguntarles pero sí me parece importante escucharles a ustedes decir por qué tienen que preocuparse por el cambio climático. Bueno, en realidad los jóvenes nos preocupamos por muchas acciones, muchas cosas que pasan en nuestro entorno, en nuestro país y en el mundo en general. El tema del cambio climático es una situación que nos está vulnerando a todos porque no solamente es un estado, un fenómeno natural, sino que ahora se está viniendo como que a gran escala y está afectando a los más vulnerables, a los más pobres y nosotros como jóvenes, como parte de nuestra ciudadanía nos sentimos responsables de este accionar, de crear mecanismos de acuerdo a nuestras potencialidades para poder en este caso mitigar, de repente tal vez erradicar algo mucho más grande y lo estamos haciendo de diversas maneras. Yo quisiera compartir con ustedes que como parte de la Red de Voluntarios Ambientales es una red que forma una plataforma en realidad de organizaciones juveniles voluntarias que hacen acciones a favor del ambiente que situados con el Ministerio del Ambiente han creado una plataforma común y por ello ante el cambio climático vemos que tenemos que hacer acciones de incidencia como de educación, de plantear propuestas, ¿no? En esta ocasión hemos hecho también una declaración peruana y también unas líneas de acción o si se puede hacer una hoja de ruta, ¿cómo es que nosotros los jóvenes nos vamos a involucrar? Tenemos a jóvenes que ya están involucrados en el proceso, pero creemos que no todos los jóvenes, o sea, sabemos que existe la situación, pero que todos los jóvenes están tomando conciencia, entonces creemos que también es nuestra responsabilidad informar a los otros jóvenes para que también se unan en este proceso de una manera mucho más juvenil y meter más gente en el tema para poder mitigar todo ese tema del cambio climático. Sobre la declaración nos vas a contar en un momento, pero también María Fernanda, ¿no? Ustedes tienen además el nombre Jóvenes Líderes por el Cambio Climático, ¿cómo definen ustedes y quizás para muchos que nos están viendo el cambio climático y cómo llevan esos conceptos, cómo lo aterrizan y convencen a los jóvenes para que se sumen a esa causa, ¿no? A enfrentar el cambio climático. Bueno, un poco complementando lo que dice Milagritos, muy aparte de la vulnerabilidad del cambio climático, este tema es, más allá de lo que mucha gente piensa de que solo ve el tema medioambiental, es más que eso, no es un tema transversal, ve desde las políticas hasta el tema de infraestructura, o sea, todas las decisiones que tomes, cualquier decisión que tomes va a estar, debe estar influenciada por un tema como el cambio climático, ¿no? Y una de las ideas... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, este... no sé, si vas a construir, o sea, un ejemplo súper simple, si vas a construir un edificio de 10 pisos como los que están construyendo ahora con todo este boom inmobiliario, este, por ejemplo, yo siempre me pregunto, ¿ya amaban construir un edificio en un lugar donde había una casa y donde solo llegaba agua para cuatro personas? Pero ahora es como que multiplicas a esas cuatro personas por los 20 departamentos que hay ahora, ¿no? O sea, ¿cómo haces con los sistemas de agua y desagüe? ¿Cómo haces que llegue la más cantidad de agua a un mismo lugar donde antes solo llegaba para menos gente, ¿no? O sea, temas bien simples como eso son cosas que de repente no mucha gente se pone a pensar. Y bueno, en relación al programa, lo que hacemos es una plataforma que lo que busca es capacitar a organizaciones que ya estén formadas, como a jóvenes entre 18 y 25 años, inicialmente jóvenes universitarios, y la idea fuerte del programa a través de la campaña Más Uno por el Mundo es que de acá a 10 años nosotros ya no vamos a ser tan jóvenes, ¿no? Vamos a ser ya personas más adultas que estén posicionadas en lugares estratégicos, en lugares claves, tanto en el Estado como en la empresa, ¿no? Entonces la idea es de que, o sea, habiendo recibido una capacitación adecuada sobre cambio climático, cuando lleguemos a estas posiciones de acá a unos 10 años, tomemos las decisiones influenciadas por este tema, ¿no? Y buscar que sean las correctas para nuestro medio ambiente. La pregunta, ¿cómo convencen a los jóvenes? O sea, ¿qué les dicen sobre el tema del cambio climático y qué acciones están haciendo? Porque entiendo que están trabajando además a nivel nacional, ¿verdad, Cagrito? Sí, en zonas urbanas y zonas rurales. Bueno, la red de voluntarios ambientales es a nivel nacional. Estamos hablando de más de 350 organizaciones. En Lima y Callao son 29. Pero la manera de convencer también es bien estratégica porque los jóvenes son diversos, tienen diferentes amplitudes y, por ejemplo, yo no voy a convencer de la misma manera un joven universitario científico para que se unan en algo de cambio climático si solamente voy a hacer una campaña masiva, un flash, o no sé, algo que es en la calle, ¿no? Ahora tienes que convencer a los televidentes, ¿sabes? Claro, ok. Así como a ver, ¿qué haces? Ya, lo que pasa es que en realidad nosotros nos acercamos hacia los jóvenes y si eres un joven universitario te invitamos a hacer investigaciones, a promover, por ejemplo, declaraciones también. Alguien de derecho nos puede ayudar a buscar las leyes internacionales que pueden amparar a todas las poblaciones frente al cambio climático, pero sobre todo las investigaciones. Pero si es un joven de una zona rural, le tenemos que decir, obviamente, que se tiene que unir a esto porque va a ser el más afectado y que en sus manos, o sea, en él está darle la solución. Y si es un joven político, en él está la toma de decisiones para poder enfrentarse ante esta vulnerabilidad, ¿no? En realidad el tema ambiental, el tema de cambio climático nos involucra a todos y como lo comenzaba a decir María Fernanda, no vamos a esperar hasta 10 años, estamos actuando ahora. Estamos viendo por las generaciones futuras. Justamente arriba más 20 veíamos cómo es que estas generaciones futuras, en el encuentro que se dio de Naciones Unidas, se pueden involucrar desde ya en toma de decisiones más fuertes porque somos los que vamos a llevar todos los efectos, ¿no? Y los estamos viendo ahora, de acá a 20 años van a ser mucho más fuertes, entonces tienen que unirse ahora. Tenemos que ponernos ahora a ver desde nuestras acciones a ponernos a actuar, desde como estemos, desde la situación en la que nos encontremos, todos podemos ser parte de la solución, ¿no? Sí, yo creo que tú has tocado un tema que es fundamental, que tiene que ver con el actuar ahora y el involucrarnos ahora. Interclima, ustedes han sido parte de Interclima y ahora regreso sobre eso. Nos decía a través de muchos ejemplos cómo el tema del cambio climático nos está involucrando, nos está afectando, pero nos está obligando también a actuar. Y entonces ustedes, desde las redes de jóvenes que tienen, desde las comunidades, desde los líderes que están tratando de formar, están llamando a los jóvenes a actuar. Ustedes han hecho una declaración de la juventud peruana, eso me parece que es la red de voluntariado, ¿no es cierto que han hecho esta declaración de la juventud peruana? ¿Cómo consideran ustedes que estas acciones de generar una declaración, qué uso le están dando a este instrumento y cómo pueden, a partir de ese instrumento, ayudar a que más jóvenes transformen sus vidas? Porque finalmente adaptarse al cambio climático implica cambiar también la manera como entendemos nuestro desarrollo. Claro, esta declaración tiene como tres sitios, que es, por ejemplo, es lo que nosotros como jóvenes como nos encontramos, ¿no? La mención que damos hacia el Estado peruano, que es lo que exigimos, porque en realidad estamos como aquí, exigimos y a la vez queremos trabajar en conjunto con ellos, ¿no? Luego tenemos la parte que es al sector privado, que es a las empresas, y es hacia las universidades que son las que instalan la investigación, que es el AS y los jóvenes. Pero este documento lo hemos visto más político, de incidencia, aprovechamos el interclima justo para acercarnos hacia los tomadores de decisiones y decirles, mira, esto es el pronunciamiento del AS y los jóvenes, ¿no? ¿Y qué respuesta han tenido? Muy insertiva, algunos no se han escrito. ¿Compromisos concretos? Sí, aparte de esta declaración, nosotros estuvimos en todo un módulo, ¿no? De los jóvenes líderes de cambio climático y nosotros llevamos usted como un banner, que era cómo era su compromiso con las y los jóvenes. Pero sobre la declaración en sí, muchas de las personas se pusieron a leer y vieron toda la iniciativa, nos quisieron escribir, quieren trabajar en conjunto con nosotros. Estamos en espera de todas las propuestas que ellos tengan con nosotros, para trabajar en conjunto. Y en realidad, pues, esta declaración tiene el sentir de muchos jóvenes a nivel nacional, ¿no? Y usted, perdón, Elizabeth, disculpa que te interrumpa, pero ¿ustedes han tenido oportunidad de vincularse con otras iniciativas de jóvenes? Porque hay, y estuvimos en Río Más 20, justamente en el pabellón de montañas, tuvimos varias actividades relacionadas con jóvenes y hay varias iniciativas de otras regiones del mundo donde, justamente, lo que se busca es movilizar a los jóvenes. Claro, este, justamente quiero poner un saludo a Río Más Voz, que es un movimiento latinoamericano al que la red pertenece, frente al cambio climático, frente a los temas ambientales. Nosotros somos parte de ese colectivo a nivel mundial y una de las cosas que teníamos claras es, de repente, el encuentro de Río Más 20 no fue lo más propicio ni más agradable para el mundo, pero las y los jóvenes encontramos una oportunidad para unirnos a nivel de plataformas mundiales, ¿no? Y estamos haciendo cosas colectivas a nivel intergeneracional y a nivel internacional. Tú has mencionado una cosa sobre la cual yo quisiera que ustedes dos reflexionen, porque me parece que es fundamental. Tú dijiste que este es un documento donde se plantean fundamentalmente pedidos a otros, ¿no es cierto? Pedidos y a la vez nuestros compromisos. Claro, pero digamos, si tú analizas esto, tú tienes que al Estado le pides siete cosas, al centro privado del PIDES seis, a las universidades del PIDES cuatro, y a los jóvenes se comprometen a tres. Pero, digamos, en realidad, cuando uno promueve un tema como el tema de cambio climático, debería empezar a la inversa. Es decir, nosotros, como ustedes deberían decirlo, digamos, nosotros como jóvenes nos comprometemos a una serie de acciones concretas. Y ese es un poco a lo que yo quería irlos llevando. ¿No es cierto? Ustedes como jóvenes, cuando discuten sobre esta problemática, y una vez que ya han terminado de entender esta problemática, ¿qué es lo que se comprometen a hacer? ¿Qué es lo que ustedes pueden decirle? ¿Qué es lo que puede terminar motivando a otro joven que hoy día los está siguiendo desde La Paz, desde Quito, desde el propio Lima? Y tiene una preocupación, pero no tiene una preocupación por hacer una declaración de pedirle a otros, tiene una preocupación por hacer algo. Bueno, yo les diría en realidad que piensen cómo están viviendo ahorita, cómo piensan vivir en un futuro, si quieren tener una familia, si se ven bien profesionalmente, y que vean cómo se ven en un entorno en donde va a estar marcado por el cambio climático. Entonces, no van a tener las mismas facilidades o los mismos recursos que tienen actualmente ahora, o sea, que tienen actualmente, ¿no? Después va a ser un poco más difícil, un poco más escaso, un poco más caro. Entonces, si la idea es empezar por uno mismo, que empiecen por ahí, ¿no? Cómo se ven ellos mismos en un futuro. Y que se empiece a tomar acción por el tema, ¿no? Y de acuerdo a eso, tú ya puedes, como demandante o como cliente, puedes demandar a las empresas, a las universidades, al Estado, ¿no? En tu caso, mileritos, para no ser muy correctos, tienes que involucrarlos a ellos de una forma que los pueda motivar. Pero, como te dije, el cambio climático nos está afectando ya, nos va a afectar muy pronto mucho más. Y, bueno, nos tenemos que ahorita unir, nos tenemos que preparar, tenemos que hacer acciones, y el joven o la joven que de repente ahorita nos está escuchando, tiene que saber que su situación no solo va a cambiar en 10 años, y su situación está cambiando ahora. Y puede, tiene que tomar ahorita frente para mejorar su calidad de vida. ¿Dónde los buscamos? ¿Dónde los encontramos? ¿A quiénes? ¿A ustedes? ¿A ustedes? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿En qué página web? ¿Dónde los pueden escribir? Ya, ok. Este, bueno, nosotros nos pueden encontrar en el Facebook, que es, este, tú buscas voluntariado ambiental Lima y Callao, ahí estamos, ¿no? A nivel de Lima, a nivel, bueno, ese es Lima, a nivel nacional, igual, busca voluntariado y según la región en la que te encuentres, puedes estar, ¿no? Y, bueno, queremos, igual, volverlos a decir que todas las acciones que tenemos que hacer nos van a llegar a grandes soluciones y nos ponemos a trabajar ahora, ¿no? En tu caso, María Fernanda, ¿dónde los podemos ubicar? ¿Correros, páginas? Pueden buscar joveneslideresporecambioclimatico.org, ahí hay toda una plataforma de capacitación de videos sobre temas de cambio climático y en el Facebook como Más Uno por el Mundo, que es la campaña del programa. Bien, ya saben, todos a sumarse entonces a esta iniciativa de los jóvenes peruanos. Muchísimas gracias a María Fernanda Pineda, de Jóvenes Líderes por el Cambio Climático y a Milagrito Sonorio Paredes, de la Red Voluntariado Ambiental Juvenil de Lima y Callao.